Oye, Miguel Soler. Esto va para ti. Aunque suene irónico cantarse a uno mismo Pero creo que yo estoy en el abismo En el cual voy a intentar salir Y sé que cuando tú me veas vas a sonreír Porque todo esto malo que ha pasado en mí Basta superarlo porque tengo fe en ti Oye, futuro yo Quiero que cuando tú me veas Sepas que alguna vez tuviste problemas Cuando tengas el dinero suficiente Para poder rascarte las bolas Para poder decir ¿Alguna vez estuve en problemas? No quiero que olvides Que alguna vez estuve yo aquí en esta situación Demostrando, intentando hacerte una canción ¿Para qué? Para tu reflexión Porque solamente tú tienes que amarte Por eso vas a poder demostrar Por eso vas a poder demostrar A tu futura mujer Que la puedes lograr amar Sé que hemos tenido problemas Sé que alguna vez fuimos críos Fue el problema mío Al no poder entender Que a veces el tiempo no nos ayuda O no nos alcanza Y cuando queremos hacer las cosas Ya no se pueden hacer Sé que todo en la vida es un ciclo Y tú decides Si quieres superarlo En las buenas y en las malas yo estaré En las buenas y en las malas te amaré Porque sale de mi corazón lo que yo digo No lo tengo que escribir Sale de mi mente Así de repente Así de repente Porque realmente Puedo contigo ser sincero Y te estoy demostrando Que aunque nadie te ame Yo mismo puedo hacerlo Yo puedo En esta vida ganar Porque yo tengo La fuerza suficiente Para derrotar Yo puedo Que no se salga de tu mente De tu cabeza Que puedes hacerlo Y si hay algún mal comentario No nos interesa Porque realmente Tenemos la certeza De que tenemos aquí La mente Y la paciencia Para lograr Nuestras metas Sé Que me vas a ver Sonreirás Y una lágrima de tu rostro Ha de caer Ya lo verás Sé 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 Que podemos Hacerlo bien Sé Que aunque problemas haya Las derrotaremos En las circunstancias Así veremos Oye Yo veré Una buena mujer No quiero que suframos más Por el amor No te quiero ver caer Porque me estoy levantando Con más fuerza Y aquello que nos hace daño Y no nos mata Nos da más fuerza Eso es certeza Lo verás anyos Con másッ Con más überzeugados Y lo verás Dele Y Dele Y Lo verás Que Pues